Estamos mendigando, hoy en día hay muchos que no tienen que comer, pero ¿sabe lo que pasaba? Que aquel hombre rico que habla la historia, la Biblia, dice que este hombre no le daba nada. Pero llegó un momento donde este hombre tuvo que partir de la tierra, llegó un momento donde este hombre tuvo que irse. ¿Sabe a dónde fue ese hombre? Dice la Biblia, fue al infierno. ¿Cómo el hombre el otro te va a decir que no existe el infierno? Yo tengo que hablar lo que dice la Biblia, yo no puedo hablar mentiras, aunque no somos perfectos, porque somos de estar ni hueso. No sabemos lo que nos pase mañana, pero le pedimos a Dios que nos libre de estar hablando mentiras. Pero este hombre llamado Enrico y Lázaro, Lázaro se fue al lugar de vida, donde estaba Abraham. Al seno de Abraham dice la palabra del Señor, este hombre fue al lugar de descanso, este hombre que no tenía nada, este hombre que no tenía un buen comedor. Vamos a ponerlo hoy en día, este hombre fue atrás, pero hoy lo llevamos al mundo espiritual. Tenemos que relacionarlo en este tiempo, aunque ya Lázaro no está, pero anda mucho Lázaro.